Afición LFA, seguimos aquí con las estrellas y lo más valioso de la temporada 2023, estamos con la cabeza de Caudillos, el Head Coach de Caudillos, Federico Landero. ¿Cómo se encuentra? Disfrutando esta fiesta, sobre todo, ¿no? No nos está dejando absolutamente nada, ni sus jugadores, ni usted. Ya sé, ¿no? Pues muy contentos, muy agradecidos, ¿no? Recibiendo este trofeo que lo recibe uno en forma personal, pero es de un trabajo en equipo. Lo recibo yo por ser la cabeza, pero créeme que este trofeo es para todos mis coaches, para la gente que nos ayudó, asesoró, para la gente que estuvo apoyándonos, para el jefe, para el dueño, para el licenciado, para todo, para toda la directiva, Comunidad Caudillos, todo el staff de Caudillos, médicos, toda la gente que estuvo aquí es este trofeo para ellos. Perfecto, Caudillos, obviamente hablamos de una temporada invicta, la marca es fácil, 12-0, ¿no? Si contamos también play-offs y el campeonato. Jugadores valiosísimos en su equipo. ¿Cuál fue el verdadero reto para usted en su debut con la LFA? Mira, el reto creo que es conformar un equipo, ¿no? Un equipo de trabajo, todos los equipos tienen grandes talentos, creo que se conjuntó el hecho de que todos querían lo mismo, buscar el campeonato, hicimos una comunión muy buena en el equipo y fue lo que nos llevó, le digo, entre entrenadores, staff y jugadores, hicimos eso, una comunidad excelente con el objetivo de ser campeones y se logró juego por juego hasta llegar al final. Perfecto, Caudillos, ¿cuál considera que es la filosofía que se está construyendo en el equipo de Chihuahua? Obviamente ya estamos a horas de cerrar oficialmente la temporada 2023. Pues la filosofía, como siempre lo dice el jefe, somos una familia, siempre que decimos el uno no es porque somos como ahorita el número uno en la LFA, sino porque somos una sola familia, entonces creo que ese es el éxito de nosotros, que trabajamos con el objetivo de ser los mejores, trabajamos con el objetivo como una familia de llegar hasta el final. Perfecto, y ya por último, obviamente el reto está para la siguiente temporada, que ya estamos a nada de que inicie, ¿qué es lo que más le emociona y le entusiasma de este año y cómo mantener a los jugadores hambrientos a ir por ese back-to-back? Mira, hay mucha emoción, hay sentimientos encontrados en algunos, un Jeremy Johnson que fue una estrella para nosotros, creo que se quedó con la espinita de que pudo haber llegado aquí, aquí también, entonces trae hambre, trae hambre de ser campeón, es un líder nato él, así como muchos jugadores que están allá, Máximo González, Tavo, Checo, todos esos jugadores que tenemos que también se quedaron con ganas de estar aquí, ser parte de ser los mejores, y lo son, para nosotros, para Caudillos, son los mejores, un saludo para todos ellos, toda la gente que se rodeó de Caudillo, pues no nomás fuimos el uno, fuimos el uno defensivo, uno ofensivo, fuimos el mejor equipo de México, entonces creo que ese es el hambre que tenemos este próximo año, lograr nuevamente el campeonato, y irlo paso a paso, y los muchachos ya quieren estar en el campo. Perfecto, coach, pues siga disfrutando de todo esto que es para ustedes, una fiesta muy Caudillo, y bueno, estaremos ansiosos de ver lo que nos trae la siguiente temporada. Así es, grandes emociones creo yo, muchas gracias por todo, y sigan la LFA, es importante que la gente nos vea, y vamos a ver esos juegos. Felicidades, saludos.